Hola habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denise, tengo 11 años, yo soy un niño Asperger y hoy vamos a preparar el snack de sushi. Los ingredientes son hojas de sushi nori, 500 gramos de arroz, tacos de queso, aguacate, que hemos cortado en lonchas, y para la mayonesa, sal, un huevo, zumo de limón y aceite. Y para mezclar la mayonesa necesitaremos salsa picante. Y para el mejorje, 70 gramos de vinagre, una cucharadita de sal y dos cucharaditas de azúcar. Empezamos la receta. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el arroz. Para ello tenemos que limpiar cinco o seis veces hasta que se quite el albidón y que sale agua limpia. Tenemos que cambiar agua cinco o seis veces hasta que sale limpia. Una vez acabado el proceso, el agua ya está muy clara. Ahora lo dejamos escurrir durante media hora. Mientras vamos a preparar nuestra mayonesa. Hemos roto el huevo, vamos a echar aceite. Y batimos. sin mover y sin parar. Echamos limón, echamos zumo de limón y sal. y batimos. La mayonesa está lista. Echamos una cucharada de mayonesa. y echamos salsa picante. y echamos salsa picante. y mezclamos. Y ahora lo guardamos en la nevera. ha pasado el tiempo. En una olla ponemos el arroz. y dos tazas de agua. y ponemos el fuego medio. y lo dejamos durante unos trece minutos. han pasado trece minutos apagados el fuego. lo destapamos y lo dejamos durante unos quince minutos. Mientras vamos a preparar nuestro menjurje. Echamos una cucharita de sal. y dos de azúcar. y removemos. Lo mezclamos hasta que se absorbe la sal y el azúcar. ha pasado el tiempo. Hemos puesto en este dedo de vidrio. ¡Nunca pones el plato de metal! ¡Nunca! Y echamos el menjurje. Y removemos. Removemos bien hasta que el menjurje se enfríe al arroz. Lo mezclamos despacito durante dos o tres minutos. Vamos a preparar nuestro sushi. Echamos el arroz y lo dejamos tres centímetros. Echamos el arroz con la mano limpia. Ahora ponemos los aguacates. y los taquetos de queso. Y los taquetos de queso. Ahora vamos a enrollar. Con un cuchillo mojado cortamos seis trozos. Y quitamos las extremidades. Una vez hemos hecho el sushi vamos a echar la mayonesa picante en cada uno de los extremos. Esto es el resultado. Acompáñaros con salsa de soja al sushi. Espero que si os guste, suscribáis y compartid con todos vuestros amigos y familiares y me das un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós habladores! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!